bueno señores hoy fue la audiencia en la en la casa del conductor del caso de honguito de honguito de honguito guá honguito se llama elvis 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 santo y entonces en el a finales de octubre a las 4 de la mañana él mató a un haitiano a un haitiano que vendía frutas y víveres los compraba en el mercado de la autopista duarte la duarte allá al final y los vendía en la zona oriental el maapner se llamaba el haitiano un tipo trabajador que dejó una niña huérfana de un año honguito saliendo borracho y en drogado de una discoteca manejando sin saber manejar y con antecedentes de haber dejado víctimas abandonadas entonces atropelló a este muchacho después que lo atropelló se devolvió a mirarlo y lo dejó abandonado y se fue honguito ha dejado víctimas abandonadas en dos ocasiones honguito es motoconchista delivery de la avenida españa y ese comportamiento del motoconchista delivery que no respeta ninguna norma que se sube por la acera que se ve en vía contraria que se lleva los semáforos rojo así que manejan con una mano buscando la dirección con la con una mano y con la otra buscando la dirección en el celular ese mismo comportamiento honguito lo traslada cuando se monta en un vehículo de cuatro ruedas no sabe manejar y no coordina bien sus acciones porque desde que se levanta está en drogado de perico de patilla de yelva de todo es un enfermo una plaga de la sociedad y yo soy súper tolerante pero honguito no merece ninguna consideración porque se ha burlado del estado de derecho al que todo debemos fortalecer no cumple la más mínima regla y voy a hacer vi un vídeo de él y mantequilla burlándose los dos presos voy a hacer un vídeo de por qué ellos se burlan así y por qué no muestran señal de arrepentimiento voy a hacer un vídeo sobre eso por qué su comportamiento psicológico es así es un enfermo social y no debería tener ningún tipo de consideración a menos que lo vayan a someter a un tratamiento psiquiátrico de la única manera y que si sale del hospital psiquiátrico va preso así yo yo tolero porque a mí no me gusta ver la gente presa ahora honguito es una amenaza física para la sociedad y por eso debe estar preso además mató a una persona de bien que estaba trabajando a las cuatro de la mañana para mantener a su familia se burló de él después que lo mató porque se burló de él después que lo mató porque dijo en un colmado en un audio que se hizo viral que le costó 60 mil pesos la muerte de ese haitiano porque además de matar al haitiano y dejar la víctima abandonada honguito engañó al estado falsificando un acta del accidente y le dio 800 dólares compuesto con la novia de él y un vecino del callejón donde él vive le dieron 800 pesos a un vecino que como familia de él para que se eche la culpa el tipo hizo un vídeo echándose la culpa entonces esa audiencia de solicitud de medida de coerción se conoció hoy en la casa del conductor y le dictaron una resolución de dos meses de prisión eso es muy poco a menos que vaya para un hospital psiquiátrico eso es muy poco no se puede jugar con eso se puede jugar esa niña está huérfana esa persona esa persona un joven igual que honguito de veinte y pico de años ahora está muerto esa familia está descabezada y esa familia tiene que marchar honguito por la vía civil ahora y a la guagua mercedes ben que eso no dio honguito honguito no tiene cuarto para comprar una guagua se lo mete todo de droga lo que lo que lo que le dan es un enfermo el dueño de esa guagua lamentablemente que estaba financiando honguito va a tener que pagar porque esa guagua chocó honguito chocó a la haitiana a el magner le dictaron dos meses de prisión vamos a ver qué pasa con eso a mí no me gusta lo de la casa del conductor lo de la casa del conductor siempre está a favor yo no estoy diciendo que que no esté bien pero ese caso no debió ir a la casa del conductor porque honguito es reincidente honguito engañó al estado honguito honguito hizo firmó un acta falsa para engañar a la policía y se burló de Diego Pesquera el jefe de la policía y honguito tiene antecedentes por haber dejado víctimas abandonadas ese caso en la casa del conductor es para personas comunes que tienen un accidente sin querer tenerlo que se ven envueltos en accidentes sin querer honguito los provoca porque es un maniático porque manejan drogado y engañó a la sociedad engañó a la policía engañó al ministerio público engañó a la casa del conductor y en la audiencia en la audiencia de hoy le estaba diciendo MMG al juez en la cara porque está loco los otros días salió en un video escupiendo a un policía está vivo de Chepa que no lo mataron honguito no merece contemplación no merece segunda oportunidad no merece nada no merece ningún tipo de de solidaridad solidaridad merece la familia de la niñita de ese haitiano que el mató y la esposa del haitiano esas que están ahí esa es la que merece solidaridad pero honguito no merece ningún tipo de conmiseración ni contemplación ni de nada porque ese tipo no respeta a nadie ni a su familia ni a nadie ni a él mismo se respeta nada se le dictaron dos meses de medida de coerción vamos a ver vamos a ver qué pasa con esa vaina y ojo y ojo que si lo sueltan si lo sueltan los haitianos juegan después después no se quejen